El presidente y el conciliario de la Hermandad Obrera de Acción Católica están en Bilbao. Hoy por la mañana han tenido un encuentro con el obispo en el que también ha participado la presidenta del movimiento en Vizcaya, María García. Pues hemos hablado en general de la situación del mundo obrero, del mundo del trabajo, cómo estamos hoy, qué retos tenemos para la evangelización en ese mundo y también hemos estado hablando de la acción católica en general. Hay un proceso de reflexión sobre todos los movimientos de acción católica especializada, sobre nuestra forma de ser, nuestra forma de estar, cuáles son los retos que tenemos y ahí hemos estado hablando de los jóvenes, de los adultos. Ese ha sido el tema de conversación en esta hora que hemos estado con él. José Fernando Almazán y Fernando Díaz Abajo están conociendo de primera mano el trabajo de pastoral obrera en Vizcaya. Es una realidad de OAC muy asentada, con mucha tradición, con mucha historia, gente muy situada, con compromisos eclesiales y sociales muy claros, que padece, como todas las organizaciones de hoy, nos gustaría ser más, ser más influyentes, más potentes, pero vivimos en una realidad donde lo asociativo está de capa caída. En ese sentido, la realidad de la OAC de Vizcaya es una realidad bastante potente, significativa, en palabras del obispo Iceto también. Fundamentalmente, en seguir ayudando a que nuestra Iglesia descubra la centralidad del trabajo humano en la configuración de la vida de las personas y cómo determina la vida de las personas y cómo esa realidad del trabajo es una realidad donde tenemos que hacernos presente como misión evangelizadora. Eso supone una presencia de acompañamiento a las personas para ayudarnos a descubrir que lo que está pasando con el trabajo también configura nuestro modo de vida, nuestra sociedad. La OAC cumple 70 años y con este motivo se han organizado varias actividades rememorando la efeméride. Este próximo sábado habrá un acto en la Catedral de Santiago. Bueno, pues este sábado coincide el día 27 la muerte de Malagón, primer conciliario, un conciliario importante de la OAC, y el promotor de la OAC, Rovirosa, murieron en 27 de febrero. Y entonces queremos recoger la visita, primero, de la Comisión General, pero también esas personas que iluminaron el pasado, acompañaron el pasado e iluminan el ahora. O sea, el valor de la organización, el valor de hombres y mujeres que desde lo pequeño y sencillo se ilusionan por transformar la sociedad. Y yo destaco, además de la figura de Rovirosa, que yo creo que es muy significativa para la Iglesia y para el laicado hoy, también la de Malagón. Pues un cura, un cura que estaba llamado a grandes cosas, ¿verdad? Y, sin embargo, pues conoció la OAC, acompañó a los militantes y ahí centró su vida. Yo creo que es una... Reivindicar hoy el tener curas que acompañen a grupos, que acompañen a la acción católica, al movimiento, es un gran servicio a la Iglesia y yo creo que a la sociedad. El exponente va a ser el conciliario general y el presidente Fernando. Bueno, pues nos hablarán de esa presencia y lo vamos a hacer en los locales de la Catedral. Los responsables de la OAC mantendrán encuentros con diversos organismos diocesanos.